Gracias a Dios y hoy toco madera, toco madera porque me acuerdo el primer día que salí en el chiringuito, con la mascarilla esta famosa me pusieron de alarmista y desgraciadamente teníamos un problema serio y era una pandemia mundial, pero como tú dices, mucho trabajo, orgulloso de los cuatro años que hemos estado trabajando y mucho más orgulloso si cabe de la época de pandemia, de cómo ha reaccionado el sindicato, a nivel de los ERTE, a nivel de la protección tanto de no profesional al profesional, el trabajo de todos los protocolos que hemos hecho, como tú dices, concentraciones, toda esa ayuda de ERTE que ha habido de compañías de segunda división B, de tercera, de fútbol femenino, que son al final las categorías más modestas y que más necesitan nuestra ayuda y sobre todo esa obligatoriedad de los TES que impusimos del sindicato de que fuesen obligatorios cada semana en todas las categorías para que pudieran estar protegidos, aparte de los planes de rego laborales que exigimos, mucho trabajo. Son las primeras, son las primeras de AFE, nunca ha habido dos candidaturas y bueno, contento con el equipo que tengo, contento con el apoyo que estamos recibiendo de la gente y bueno, gente buena, gente noble, gente representativa de todas las categorías del fútbol español, desde Ruth que están en reto, hasta Silvia Meseguer, Jade que está en Iberdrola, hasta Jordi, Lucas, Camacho como veterano, como fundador de este sindicato, pasando por Morales, el comandante, pasando por Lucas Pérez que te he comentado, Adrián, Dani, Toché, no, al revés, es un proceso democrático como tú has dicho y que tenemos la opción de todos los futbolistas de España poder elegir a nuestro representante. Está claro que es un proceso que es lo que yo quiero que sea limpio, que realmente los chicos y las compañeras y los compañeros de este país puedan votar en un voto secreto, que sea independiente, que sea totalmente libre, sin ningún tipo de presión ni de la federación ni de la liga, que ya me estaban llegando información de que miembros de federaciones pues estaban llamando a presidentes de club y esos presidentes de club estaban interviniendo en ese voto que creo que los futbolistas tienen que elegir libremente qué es lo que quieren para ellos. Pues por lo menos desde mi lado lo que hemos hecho ha sido explicar todo lo que se ha hecho durante cuatro años, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha trabajado, esa independencia del sindicato del 78 que apareció AFE con esos fundadores que tenían otro tipo de problemas pero que ahora realmente esos problemas van en diferentes categorías que lo que te he dicho de segunda B, de tercera, de fútbol femenino y es donde vamos a focalizar nuestros objetivos para los próximos cuatro años. Se ha trabajado durante esos cuatro años, son proyectos que ya vienen de los antiguos años y ahora pues queremos refrendar esos objetivos. ¿Te gustaría o no? Me da igual, yo lo que tengo claro es que yo sé lo que... O no hace falta, no sé cómo lo veis vosotros eso. No sé si haga falta, no, yo creo que la información la tienen los compañeros y las compañeras, yo creo que al final es presentar tus candidaturas, presentar lo que se va a hacer, los objetivos, lógicamente objetivos que realmente se puedan cumplir, objetivos que tú puedes vender 850 millones de pares de votas para que la gente te pueda votar, pero al final tienes que ser respetuoso con el presupuesto que hay, con los actos que tienes que hacer, al final vas a ser presidente de un sindicato que es muy importante a nivel internacional, es muy importante a nivel nacional y que tiene un presupuesto, que tiene unos objetivos, tiene unos proyectos que ya se estaban haciendo como pueda ser el fondo fin de carrera, que queremos mejorar muchos aspectos como puedan ser esas sesiones SAFE de mujeres que hasta ahora solo hemos tenido para los compañeros, vamos a crear esas sesiones SAFE para las compañeras también que no tengan equipo en ese momento para poder activar su carrera, aparte del fondo fin de carrera, del material deportivo, el convenio femenino que ya sabes que fue histórico hace año y pico, por supuesto ya está denunciado antes de salir de presidente y son procesos que al final tienes que conseguir que el fútbol, que es la liga profesional, el femenino que realmente que sea así, el CSD creo que ha cogido el guante y para el año que viene será y tenemos que hacerlo exactamente con la segunda B, tenemos que hacerlo con la tercera división que es una categoría que tenemos que regular en muchos aspectos, hay compañeros sin contrato, hay compañeros cobrando de muchas maneras, sin dados de atraso social, o sea, hay que sentarse bien, hay que trabajar bien por estos compañeros para que tengan las condiciones dignas. Me gusta poco, a mí me gusta prometer las cosas que puedo cumplir y sí que es verdad que todo lo que se ha hecho en el mandato que hemos estado del fútbol femenino, el fondo de garantías salarial de tercera división que es un hecho histórico, todo lo que se ha trabajado en los diferentes ERTE, la ayuda que estábamos haciendo para diferir esos pagos del Barcelona y del Betis que estábamos trabajando para que no tuviesen pérdida los compañeros porque al final, como sabes, la liga tuvo problemas económicos, muchos clubes tenían problemas económicos y querían quitar el dinero a los compañeros. Nosotros hemos estado trabajando con ellos para que puedan conseguir ese diferimiento en diferentes equipos, como puede ser el caso que te he dicho del Barcelona y del Betis. Esperemos que todo llegue a la normalidad, que pueda haber público dentro de poco, que el deporte se tranquilice, pero sí que verá que el papel del sindicato en ese aspecto ha sido de mucho sentido común, de hablar con todas las partes, de una situación nueva de pandemia donde nadie sabía cómo iba a reaccionar. Hemos estado muy cerca a nivel de salud para que nuestros compañeros y compañeras estuvieran muy protegidos en ese aspecto. La salud para nosotros era muy importante, los test en aquel momento estaban llegando y nuestros propios compañeros decían, no, no, antes de hacer test, tienen que hacer test la gente que realmente importa. O sea, hemos estado muy cerca de ellos, en todas las categorías hemos tenido muchas, muchas reuniones con ellos para dar ese feedback, a ver cómo podíamos valorarlo. Y bueno, ha salido yo creo que bien, en una pandemia mundial que nadie sabía cómo moverse, yo creo que estamos haciendo las cosas bien y hemos demostrado que somos, aparte de ser grandes profesionales, los futbolistas del país han tenido un sindicato a su lado. Bueno, el trabajo que hemos realizado durante cuatro años, Mati, date cuenta que ellos no son tontos, saben perfectamente quién puede estar detrás de cada candidatura, saben perfectamente lo que es el sindicato, yo creo que regalarme un par de votas más o menos para pedir un voto creo que no es el objetivo de un sindicato. El objetivo del sindicato es que cualquier compañero que tenga problemas o que tenga un despido, que pueda tener un apartamiento o que pueda tener algún tipo de problema, que automáticamente esté el sindicato para ayudarle. Eso es lo que está buscando David Aganzo, lo que está buscando en su junta directiva, una junta directiva con nombres importantes dentro del mundo del fútbol, en todas las categorías, te digo. Y sí que es verdad que son gente que van a trabajar para los futbolistas sin recibir nada a cambio. O sea, la junta directiva de David Aganzo no va a cobrar, son todos los que están gente en activo, gente que va por el vinder futbolista, gente que tiene un feedback directo porque están en activo y ese feedback de cualquier categoría va a venir. Y eso es lo que necesitan los futbolistas y las futbolistas de este país. Un sindicato... Has clavado el minuto. ¿Sí? Lo has clavado. Pues entonces voy a... Precisamente es que decías una cosa importante porque ya he oído en la otra candidatura que uno de los lemas es todo el dinero para los futbolistas. ¿A dónde ha ido el dinero hasta ahora? A los futbolistas. Y bueno, lo primero que decían que yo cuando entré a una auditoría, la auditoría no hace falta. No hace falta porque están ya las auditorías hechas, el dinero está y la información está para cualquier afiliado que se digne a venir a Gran Vía o a nivel público. Pueden verlos en el registro mercantil porque sí que es verdad que no tengo obligación de hacerlo y yo le dije al director financiero que por favor colgara esas cuentas porque cualquier afiliado debe saber lo que se está haciendo con ese dinero. Y es lo primero que hice, Mati. Hacer una auditoría de la asociación, la asociación tiene todos los números ahí, no hace falta ser presidente para... ¿Qué es donde aparece la política que te he dicho anteriormente? Al final, pues bueno, en una época tan difícil de pandemia donde nosotros nos hemos dedicado simplemente a trabajar para los y las futbolistas, ha habido gente que ha intentado meter toda la mierda del mundo al sindicato, donde realmente querían dividir al sindicato, donde realmente han intentado denunciar en muchas, más de 12, 13 veces al sindicato y a su presidente y date cuenta que al final tanto el sindicato como David Zaranzo han ganado 13 juicios, 13 juicios que se hice pronto. Yo al final soy una persona que nunca ha estado aquí abajo en la Plaza de los Cubos y enfrentarte a una situación así es muy incómoda, pero al final vas con la verdad y al final se demuestra con esos 13 juicios. De la manera que estaba antiguamente, sí, es atractivo porque ganando ciento y pico mil euros es atractivo. Es atractivo porque al final el trabajo que haces a nivel de representación es poner ahí a un presidente, que más o menos dé la cara a él en cualquier lado, a nivel público, cualquier acto que puedas hacer es defenderte en esos aspectos y todos los demás, pues bueno, cobrando, cobrando un buen sueldo y con responsabilidad cero. Y eso es lo que yo no quiero. Para mí hubiese sido más fácil, como te he dicho antes, posicionarme de un lado de Rubiales o de Tebas y yo he intentado buscar lo que tenía que hacer, que sea esa independencia para poder decidir, para que mis compañeros me dijesen para dónde tenemos que ir. Y eso es lo que estoy buscando desde el principio. La independencia de Afe es que no se puede pagar. Y se hace porque yo he hablado con Vicente del Bosque, he hablado con Asensi, he hablado con Agamacho, he hablado con muchos fundadores y yo creo que el adjetivo que nos diferencia en ese aspecto es esa independencia y esa unión. Estuviese tieso, ¿no? Es defender lo que realmente los futbolistas me pedían. O sea, yo no puedo entender que una liga femenina se pueda suspender, el año pasado se suspendió, se suspendió por el artículo 33. O sea, no se juega más la liga. Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de que la primera división es exactamente igual que la primera división masculina. No es así. Se suspendió una división que las chicas juegan y las compañeras juegan Champions, juegan Copa del Rey, que tienen partidos internacionales y se eliminó como si fuese una categoría a nivel federación. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Estamos bien de que se hable de igualdad, que se hable de tal, pero no se pueden hacer ciertas cosas. Yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado de sentido común para tratar a todo el mundo como se merece. Y en ese aspecto no se ha tratado a la femenina en primera división como a la masculina. Y es lo que te digo que al final, yo no voy en contra de la federación o no voy en contra de la liga. Yo muchas veces voy a favor de la liga, muchas veces voy a favor de la federación. Tenemos trato diario con ellos. Pero está claro que cuando realmente lo que estén pidiendo los futbolistas y las futbolistas tengan que enfrentarme con, tengo que hacerlo. Porque una cosa es que sea independiente, una cosa es que yo lucho por los compañeros, pero en su momento tenemos que ir con la federación, en su momento tenemos que ir con la liga y al final entre los tres o entre los cuatro con el CSD, pues poner un poco de... A lo mejor tomar decisiones... Te hablo del principio, del primer año, primer año y medio, donde al final te encuentras en una situación donde ves un sindicato con más de 11.000 afiliados, donde vas con un convenio que sacas después de mucho tiempo, pero yo sí que ahí tendría que tomar... Si volvería atrás, yo creo que tomaría decisiones mucho más rápidas. No me costaría ser... Yo creo que por mi manera de ser, al final soy una persona que intento empatizar con la gente, intento ver la situación de los demás y sí que es verdad que en muchos aspectos tienes que ser más... Más vivo. Tienes que reaccionar antes porque, como te digo, aquí la gente no perdona y cualquier tipo de duda que puedas tener tú, enseguida te van a matar por un tema político porque al final quieren... Nunca, nunca he intentado... Yo siempre he intentado tener mi criterio, siempre he intentado tener el criterio de los futbolistas, que es lo que realmente al final es importante, porque al final David Zaganzo o Gaiz Catoquero pueden tener sobre un problema una decisión o pueden tener una manera de verlo, pero al final tú tienes que luchar por lo que realmente quiere la mayoría y esa mayoría tiene que saber si es A o B y la mayoría dice A, tenemos que luchar por la parte A. No es lo que opina David Zaganzo, porque a lo mejor David Zaganzo puede tener la opinión B, pero al final yo creo que es ese sentido común, esa fuerza de unión, de sindicato, donde realmente los chavales, los compañeros, los compañeros al final tienen esa libertad ahora de no tener las obligaciones o no tener esos contratos que antiguamente cuando hacíamos huelgas con diferentes problemas que hemos tenido, esa situación ya no existe, gracias a Dios por la lucha de este sindicato. Y al final pues bueno, esa unión pues en diferentes categorías pues se van perdiendo porque al final son situaciones que van mejorando gracias a Dios, pero hay categorías de segunda división B, de tercera, de fútbol femenino, donde tenemos mucho que trabajar y tenemos cuatro años por delante de, yo creo que la gente tampoco es tonta, Mati. Los intereses de la federación no son los intereses de AFE, yo nunca voy a ir a favor de la federación o de la liga si no estamos definiendo los derechos de los futbolistas. Yo no he venido aquí para que utilicen al sindicato como herramienta de, y no lo voy a hacer, no lo dice, y en ese aspecto nosotros trabajamos con la liga, tenemos contacto directo con la liga, tenemos contacto directo con la federación, y la gente que diga que no tenemos relación con la federación, no es verdad. Nosotros trabajamos con la federación, hemos estado trabajando con protocolos, hemos estado trabajando con las ligas, con diferentes ligas, con comisiones de femenino, nosotros trabajamos diariamente con la federación, pero igual que lo hacemos con la liga, a diferentes pues las concentraciones, el protocolo que se hizo de salud, hablamos con el CSDB en el pacto de Viana, o sea, AFE está en contacto. Otra cosa es que quieran decir que David Zagance y Luis Rubiales pues no se hablan o las relaciones se han enfriado. Por supuesto, él tiene su trabajo, yo tengo el mío, sí que verá que la relación se ha enfriado porque se ha enfriado, pero cada uno con sus objetivos y cada uno luchando por lo que cree que es lo que tiene que hacer. Yo tuve una llamada de Gaizca diciéndome que bueno, que se han puesto en contacto con él hace pocos días, que tenía la opción de poder presentarse a... Porque ya tenéis relación entre vosotros. No, me llamó, me llamó. No teníais antes relación... Sí, hombre, teníamos de que nos hemos enfrentado, chaval fenomenal y nos hemos enfrentado en segunda división, en primera, en diferentes equipos y yo creo que desde AFE incluso se le ayudó en varias situaciones con el Zaragoza, creo recordar. Esa relación existe, aparte que bueno, él me llama y me dice que bueno, que quería hablar con... que ya había llamado Rubiales, que había llamado a Javier y que bueno, que me quería llamar a mí como compañero y demás y yo le agradeció mucho la llamada y sin más, me dijo que eso, que llevaba pocos días que le habían comunicado de esta posibilidad de ser presidente de AFE, que bueno, que estaba gente que le habían propuesto y se lo estaba valorando y que al final va a dar el paso. Pues genial, si da el paso, perfecto y cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Pero yo no voy ya en contra de Toquero, porque Toquero... en esa situación me he encontrado yo ya, Mati. O sea, yo ya sé realmente quién está detrás de él, yo ya sé... y además si ves la candidatura, pues las mitas son retirados, las mitas son gente que son retirados, que digna, vamos, por supuesto que elegidamente pueden estar en la candidatura. Y otros cuantos de tu equipo anterior. Sí, claro, por supuesto, y otros cuantos del equipo anterior que estaban en el equipo de Rubiales. O sea, Tito estaba de vicepresidente con Rubi, Jesús estaba de vicepresidente con Rubi, Armindo estaba de trabajador de AFE con Rubi, o sea, al final todo ese equipo yo sé perfectamente lo que han hecho en AFE. Y yo no quiero esa AFE. Yo quiero una AFE transparente, la gente que esté orgullosa de su sindicato, ellos han intentado destruir ese sindicato para poder acostruirlo otra vez, para que la gente pudiera dudar y pudiera tener algún tipo de duda y poder votar A. Está muy bien que la gente sea amiga en sesiones AFE y que bueno, es un momento donde los futbolistas tienen una situación muy especial, donde se le da un cariño muy especial en ese momento al final. Y esa imagen no es David Aganzo, o no es Jesule, o no es Armindo. Eso es AFE. Y la persona que pone la cara y la persona que tiene la suerte de poder estar con esos compañeros en esos momentos, sí que habrá que tener un vínculo especial. Pero él, ni David Aganzo paga sesiones AFE, ni Armindo de Jesule. Lo pagan todos los futbolistas de este país porque es un proyecto de AFE. Entonces, hay momentos en donde, como te digo, que yo sé perfectamente lo que hay, y cómo se gastaba el dinero, y cómo no se gastaba el dinero, y yo no quiero esa AFE. Para mí hubiese sido más fácil decir, venga, yo me callo. ¿Qué hacéis esto? ¿Qué cobráis esto? Pues venga, yo me quedo aquí cuatro años, yo me pongo ahí, me decís lo que tengo que decir, yo voy con lo que vosotros queráis, y se acabó. Yo dentro de cuatro años me voy, he cogido mi dinero, muchas gracias, y hasta luego. No puedo. A mí me ha sorprendido una cosa, que en ese equipo del que dices, y que bueno, que ya los que seguimos un poco la información de AFE, es un grupo opositor a ti que ya lleva tiempo trabajando, que intentó una, aunque esa figura no existe en un sindicato, la moción de censura, pero intentó ese movimiento. Sin embargo, no aparecen Xavi Oliva y que copiña dentro de ese equipo ahora directivo como... ¿Te ha sorprendido a ti también? Están por detrás. Me da igual que estén. O sea, pero trabajan para ese... Vale. Me da igual. ¿Y es el mismo grupo que trabajó para que apareciera la figura de Fernando Morientes? Exactamente el mismo. O sea, ya has podido atar cabos en este tiempo. No. ¿Has hablado con Morientes? No, con Fernando no, y yo creo que tenemos una una llamada pendiente. Sí que es verdad que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto por por ese compañero mío y como futbolista, como persona, pero sí que es verdad que teníamos una llamada pendiente. A mí me sorprendió mucho porque al final, pues bueno, es lo que te he dicho antes. Estaban buscando una persona referente, una persona conocida para ponerla y otra vez estar detrás, todos. Morientes llegó a decir que cuando vio ciertas cosas salió corriendo. Normal. ¿Qué cosas vio? Pues que no me lo quiero imaginar, pero solamente viendo las personas que van detrás tienes que verlo. Al final yo creo que los futbolistas, de verdad, en todos estos años han visto, han visto trabajar a Armindo, han visto trabajar a Jesule, han visto trabajar a... Y al final son gente que lleva muchos años, muchos años en el sindicato, que está muy bien de que tú pongas la cara y que ayudes, como te he dicho antes, esa vinculación, pero la gente se tiene que dar cuenta que eso es de AFE. Y que la gente que es Javi Gómez, que ahora están haciendo sesiones AFE, o los delegados que están apoyando, o los cuerpos técnicos que están allí en sesiones AFE, sesiones AFE va, si no va, va tres veces mejor que antiguamente. Porque ya ven a un señor, ven a un director deportivo, ven a una persona responsable que se queda todos los días en sesiones AFE. No se va a su casa, a los tres días vuelve, luego se va a su casa otra vez, luego vuelve, sino que ven una responsabilidad. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero una AFE profesional. Una AFE que la gente esté orgullosa de ello. Y yo tengo claro que han intentado destruirlo. Lo tengo claro. Y tengo claro que estaban, o han intentado o están intentando hacer mucho daño a que el sindicato se pueda dividir y que los futbolistas puedan dudar de... Porque es mucho más fácil para la Federación ir en contra de la Liga. Es mucho más fácil de la Liga ir en contra con los futbolistas. Porque los futbolistas no saben el poder que tienen. Cuando te retiras y cuando ves desde afuera realmente los toros, es cuando ves realmente la fuerza que tienen los futbolistas y las futbolistas de este país. Y es muy difícil, algunas veces, pues unirnos y en objetivos como el convenio femenino, ellas se dieron cuenta que al final tuvieron muchísimas presiones. Y ellas ahí, había momentos en los que estaban dudando de si seguir o no. Las mujeres, ahí con dos narices, se presentaron allí con la ayuda del sindicato y podemos conseguir un... O sea, que casi con la oposición que has tenido en frente dentro de tu propio equipo, con la dureza que ha habido, lo de futbolistas son casi, te han parecido amigos. Y me imagino que estarán... Y han dado caña y... Y me imagino que estarán juntos también. ¿Lo crees? Sí, estoy convencido. Aquí mucha gente lo que sí me dice es... ¿Cómo podían realizar juntas directivas en las que la junta una parte estaban contigo y otras estaban en la oposición? ¿Para ti ha sido eso lo más desagradable de estos años, el realizar esas juntas donde ya había gente que no se hablaba entre sí, que eran oposición total? ¿Eso ha sido lo más desagradable o cómo...? Hay algunos momentos desagradables, pero date cuenta que éramos 13 juntas, ¿vale? Donde 9, donde 9, con sentido común, donde tú puedes decir A o B, donde todo el mundo tiene su voto, y donde todo el mundo tiene un poco de sentido común. Y si realmente vas a ayudar a los futbolistas y si realmente miras por el colectivo y no miras por tu tema individual, no es tan difícil. Tú y yo podemos ponernos y decir si es amarillo o es un poquito más verde. Ya está. Pero tú uno puede decir que es blanco y el otro puede decir que es negro. Entonces, en esa junta directiva sí que se proponían puntos del día que teníamos que favorecer al convenio femenino, por ejemplo, ellos votaban en contra. O sea, votaban en contra de David Aganzo. Votaban en contra de David Aganzo. O sea, ellos ya no iban a favorecer a la futbolista o a favorecer al futbolista. Ellos ya eran a por el presidente para salir en el mar. No estoy de razón en lo que practicar dictatoriales de David Aganzo en ese tipo de reuniones. Imposible. Vamos a ver, yo tengo mi voto. Y nosotros somos 13 y al final éramos impares justamente para eso. Para que el presidente no tuviera ese voto doble en caso de empate. Nunca ha habido, pero ni por asomo. Siempre ha habido un 9-4, un 7-3, un 8-3, un 8-4. Al final la gente, yo no voy a obligar a Jorge Azcoitia, a Néstor Susaeta, al comandante Morales, a Juanma. Tú te dirás que yo soy, aquí le voy a decir yo a Morales que vote a qué. Me voy a decir Morales, oye, escúchame, es que el día que yo haga eso me tengo que ir de Afe. Igual que me llega a mí, te llegará a ti. Además que yo creo que lo tiene... Yo con Javier hace tiempo que no hablo, aparte. Porque sí que me da que ahora estoy de vacaciones, estoy intentando ser lo más neutro posible. Tengo claro que Javier sabe perfectamente cómo pienso y la independencia que tiene que tener este sindicato. Pero igual que lo sabe Rubi. Por eso yo creo que él ha intentado poner un candidato para poder controlar a Afe. Porque sabe perfectamente que conmigo es complicado. Yo a Jordi le conozco hace mucho tiempo, que hemos jugado en contra desde que él ya estaba en el Nastic. Tenemos amigos en común. Y nada más que le propusimos esta aventura no lo dudó. Dice David, yo quiero ayudar a los futbolistas. Aquí tienes a un compañero más para cualquier cosa que necesitéis. Incluso me dijo, yo no quiero que utilicen mi imagen para esto. Yo realmente quiero ayudar a las compañeras y a los compañeros de este país. Yo quiero realmente visitar, quiero ir contigo a visitar. Que cualquier duda que tengan los compañeros de 2ª División B, de 3ª, de Reto, de Iberdrola... Yo quiero estar ahí. Además me lo dijo el primer día. Y yo me quedé así y digo, pues a ver cómo lo hacemos. Porque habrá otros de ese peso, que más o menos, no te lo van a decir así, pero que ponen su imagen y punto, ahí acaba, ¿no? Sí, bueno, las anteriores juntas directivas en ese aspecto... Yo me hago una foto un día y estoy allí y voy a la reunión, pero no me pidas. Yo David Villa, que he jugado con él, Iker Casillas y tal, al final yo creo que no... No sé si llegaron a venir alguna vez a alguna junta directiva. Marchena sí, Marchena sí que verá que vino. Pero yo los nombres importantes que había anteriormente eran simplemente para esto. Pero lo que te he dicho antes, que al final, toda esa junta directiva que yo he presentado, que estoy muy orgulloso de cada uno de ellos, y Jordi, por supuesto, porque al final puede ser el más conocido, pero... Morales, Lucas, gente de 2ª División reconocidísima, que está en 1ª. Toche, que está en 2ª ahora. Ismael Gil, que le mando un beso enorme con su operación, que ha tenido ahora de un dedo roto. Javi López, de 3ª División. Fútbol femenino con Sila Mesegueri con Jade. O sea, ese equipo es gente noble. Y ese equipo es gente que nadie me ha dicho, oye, David, cuánto voy a cobrar o cuánto no voy a cobrar. Ellos saben perfectamente que no van a cobrar el sindicato. Además, no quieren cobrar el sindicato. Yo cuando hablé con José me comento, oye, el tema económico, nada, ¿no? Digo, hombre, míster, no, no, yo no quiero nada. Yo vengo aquí a ayudar, yo lo hago por los futbolistas y las futbolistas de este país, y solamente quiero esto. Yo de la otra candidatura tengo mis serias dudas de que la mitad de esa junta electiva no se ponga a trabajar en AFE. Si algún día saliesen de salir a tu que era de presidente. Cuidado con la junta electiva que tienes ahora, ten cuidado con lo que votas por si luego no vas a la selección. Eso ha pasado en esa junta electiva. Y tú luego lo que dices, ¿eh? Pero ha sido así, Mati, y yo te digo que, y no voy a dar nombres y no voy a meter a ninguno, ¿eh? Porque al final, y... Pero ha sido situaciones muy difíciles, donde han llamado a miembros de junta electiva, han hablado mucho tiempo con él diciendo que yo había robado, que yo había hecho, que yo había... Y la suerte que tengo es que al final, esa junta electiva ve lo que hacemos, ve los números totalmente transparentes, esto es lo que hay, y no hay nada más. David Zaganzo ni se come a los niños, ni David Zaganzo es un sinvergüenza, ni se ha hecho nada ilegal, porque el primero que tenía que irse, lógicamente, sería yo. Yo le dije, cuando iba para candidato de la federación, pues hablamos de este tema, y yo le dije, Iker, yo no tengo ningún problema, vienes como va a venir Luis, ni los candidatos que sean, habláis con los futbolistas, ¿vale? Con los 13 profesionales y con los 19 no profesionales, y le explicáis vuestra candidatura. Son ellos los que tienen que votar. David Zaganzo no vota en ese aspecto. Y como presidente de AFE, creo que los futbolistas tienen que tener toda la información de todas las candidaturas. En el caso de que tú realmente seas candidato a la federación, y Luis o quien sea, ya, porque había otro candidato también que estaba pensándoselo. Venís a AFE, nos sentamos un día, le expliqué la candidatura a todos los compañeros, y los compañeros votarán libremente como yo quiero que voten en mi candidatura. Es lo que tiene que hacer AFE y lo que tiene que hacer el presidente en ese aspecto. ¿Que es amigo mío hace muchos años? Sí. ¿Que he jugado con él, he tenido la suerte de poder jugar con él? Sí. Pero, bueno, Iker ha sido vicepresidente con Luis Rudiales en AFE, sabe perfectamente todo lo que hay en AFE. Y para mí, pues bueno, es un orgullo de que Iker Casilla, como tantos compañeros de todas las categorías, pues en redes sociales te den esa fuerza y esa ayuda de que sabes que estás haciendo las cosas bien, que vienes aquí a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque aquí no hay horas, este trabajo al final, el teléfono está todo el día sonando, y esa responsabilidad y ese orgullo de poder representar a los futbolistas de mi país, pues tiene sus pros y sus contras. Iker es luchador, Iker es un tío constante. Yo creo que también es verdad que a nivel personal, pues bueno, la vida ha habido momentos duros donde la salud de su familia y la suya propia ha sido tocada. Y bueno, no sé decirte, no sé decirte como amigo, no sé decirte que va a hacer algo hoy, que va a estar muy cerca del mundo del fútbol, ya te lo digo yo. Ahora está con el Real Madrid, que creo que es un acierto total, donde está la fundación, donde está trabajando creo que en uno de los mejores clubes del mundo, y donde yo creo que se tiene que ir formando poco a poco para ir dando pasos. Estoy muy curioso de todo el equipo, pero está claro que el míster para mí ha sido un punto importante, sobre todo por lo que dices, que es un hombre que no se casa con nadie. Él ha visto realmente peligrar esa independencia de este sindicato, realmente de todo lo que costó crear este sindicato en plena democracia, con todos los cambios que hubo y todas las luchas que tuvieron ellos. Vieron realmente, pues bueno, muchos movimientos en todos estos años que siempre se ha gustado más cerca de la Federación, o más cerca de la Liga, o más cerca, y al final lo que necesitan es tener esa independencia para poder decidir. Y en ese aspecto, pues muy orgulloso de tener a José en el equipo, muy orgulloso porque es lo que te digo, que es una persona que, si tuviese algún tipo de duda, si Afe tuviera los números mal, si tuviese cualquier tipo de mierda, José no se metía ahí. No se metía ahí porque no tiene, pero igual que el resto de la junta directiva. Date cuenta que ellos pueden ser futbolistas, pueden ser, tienen su vida en muchos casos resuelta, porque llevan muchos años jugando al fútbol, y a lo mejor no es la mejor manera de meterse en un fregado de estos, que puedan, pues bueno, poner en cuestión o tu nombre o tus circunstancias. Pero son un grupo maravilloso que les doy siempre las gracias por estar cerca nuestra, y sobre todo porque es un momento muy delicado donde el sindicato tiene otros objetivos, que no son los que hemos hablado anteriormente, pero que estar cerca de ellos te enorgullece y te hace seguir. El primer nombre propio de Diego Rivas, no tengo ninguna duda. Tengo plena confianza en Diego, es la persona que ha estado, pues bueno, muy cerca mía y viendo realmente lo que se ha sufrido dentro del sindicato. Al final esa independencia ha costado mucho mantenerla, y él ha sido la persona que, bueno, que somos diferentes, él es un poco más tranquilo, yo soy un poco más caliente en varios aspectos de poder saltar o poder… De delantero-centro. De delantero-centro, sí, la verdad que la posición es importante. Y sí que es verdad que procesos, yo no he visto a Diego Rivas en ningún proceso, yo al final… Hablo por el caso y bueno, y es por no extendernos porque podríamos hablar mucho de aquel lío de la tesorera, etcétera, etcétera… Pero fue, creo… Creo, eh. Que el que siga la información de hace… Fue como testigo, él testificó y se acabó. Ninguna, ningún tipo de amputación, ningún tipo de… nada. Y además que Diego Rivas le conozco muy mucho, pongo la mano en el fuego por él. Es una persona que la gente que le conoce es una persona muy buena, una persona que es brillante a la hora de ayudar. Es un tío que no se cansa nunca de cualquier problema que tienen, van, vienen, a la hora que sea. Se reúne, si hace falta, a las doce de la noche, a las tres, donde sea y cuando sea. Y, pues, no tengo ningún tipo de duda, le pondré toda mi vida de mano derecha de Aliza Alonso. ¿Y con Lucas? Y con Lucas, bueno, a nivel deportivo sí que es verdad que está en una situación especial. También yo creo que al final viene siempre cuando las posiciones de los equipos, en equipos más o menos importantes, pues… Pues, bueno, el estar un año arriba luchando y otro año para el descenso… Lucas Pérez es un jugador muy, muy, muy importante para el Alavés, es un jugador que marca la diferencia. Y al final, pues bueno, pues las circunstancias no están marcando goles, el trato, pues al final parece ser que… Pero yo creo que es un tema… ¿Y te ha hablado de esos líos que hay ahora dentro del vestuario del Alavés? Ayer decían incluso que habían puesto investigadores digitales para ver, porque había líos ahí… Claro. De eso no tenéis constancia de nada… No, 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 no tenemos constancia, aparte que con Lucas, ya te digo, a muerte también. O sea, pero con todos, ¿eh? No… Lucas le conozco hace mucho tiempo también, sé perfectamente cómo es. Tiene su… Es un jugador muy, muy especial, de una categoría tremenda. Yo creo que el Alavés, en ese aspecto, pues tendrían que intentar… A ver si podemos recuperarle para que pueda tener su mejor versión. Pero en ese aspecto, el tema más personal de vestuarios es un tema suyo, del entrenador, que espero que lo solucionen pronto y… Porque al final, esos problemas lo que hacen es que el equipo vaya a segunda división. Y eso, pues al final, un equipo importante como puede ser Alavés, donde yo he estado, y si conozco bien la ciudad y conozco bien la responsabilidad de jugar en ese equipo, pues al final tiene sus problemas. Pero, ya te digo, espero que se solucione pronto, que el Alavés pueda luchar por salvarse y ver un final de temporada bueno. Sí, porque yo creo que los futbolistas y las futbolistas de este país saben lo que quieren. Y yo creo que han visto movimientos raros, han visto en Andalucía moverse mucha gente, gente que no estaba normalmente en vestuarios, gente que al final… Pues bueno, por veteranos han intentado mover también, o han prometido un par de botas, o han intentado meter a asociaciones de veteranos para poder, pues bueno, dar mucha más guerra en ese aspecto. Y la gente yo creo que si realmente lo analiza y lo ve fríamente, saben perfectamente el porqué. Y espero que los futbolistas de este país sepan lo que hay. Yo tengo mis inversiones también, Mati. Tengo mis casas para poder invertir, tengo mi vida más o menos resuelta. ¿O qué te gustaría hacer? Está vinculado con el mundo del futbol. Sí. Sí, sí. Aparte que me gusta mucho ayudar a la gente. Y creo que esa vinculación, y creo que con todo lo que he aprendido estos años, estos cuatro años, que sé perfectamente los contactos que he tenido, la gente con la que he tenido que tratar, son gente muy importante dentro del mundo del futbol. Y no lo he pensado, porque sí que es verdad que tengo claro de que la candidatura va a ganar. Pero si no, algo vinculado al mundo del futbol. ¿Pero más de chaqueta o de chándal? Me gustaría también probarle el chándal. Hay muchas veces que, porque al final los futbolistas estamos, y cuando vas a los vestuarios y los vas a jugar y ves ese mono de fútbol, muchas veces a lo mejor juegas alguna pachada con los amigos para quitarte el mono, pero ¡fuah! Y estás en otros temas, ya que no te puedes meter tanto en el balón. Y sí que es verdad que hay momentos que digo, uff, me encantaría estar cerca. Pero el trabajo que tengo es muy, muy, muy bonito. Y solamente que una compañera, por un tema de una incapacidad te dé un gracias, David, por todo lo que estás haciendo por mí, o gracias porque he recuperado mi dinero, o muchas gracias, David, porque ya me estaban apartando y he recuperado por entrar con el equipo, o gracias porque he cobrado todo el dinero del club. Eso no tiene precio, Mati. Te digo porque yo he perdido mucho dinero en el fútbol. Sabes que en el Rayo Maica no he tenido problemas. ¿Todavía quién te debe? En Grecia, en Grecia tengo problemas, en el Rayo perdimos mucho dinero y sé perfectamente lo que viven en esas situaciones y sé lo que sufren. Y yo creo que eso es muy importante para ser presidente, porque al final estar en 12, 13 equipos me ha pasado de todo. Me han apartado, me han lesionado, me han hecho, me han quitado. Y yo sé perfectamente la situación que viven y sobre todo es ayudarles. Es ese mensaje de que puedes estar trabajando tres meses para que a un compañero le devuelvan el dinero que ha sudado y ha luchado. Y ese mensaje es muy, muy reconfortable. Bueno.